La Rey de Montenegro La Rey de Montenegro Viene un individuo A una tremenda velocidad Que ni siquiera lo vi Nomás sentí el impacto Y me mató mi mujer Me dejó con dos niños Me acabó mi vida Me dejó sin vida Que es lo que pido Que ese hombre aparezca Que Dios haga justicia Y la justicia también haga su justicia Porque eso no puede quedar así Porque no fue un animal que me mató Entonces siguió y me dejó abandonado Entonces yo le pido A las autoridades Que Dios le toque su corazón Que ellos hagan sus trabajos Que ellos den con el paradero De esos criminales Porque esto no se puede quedar así Porque me dejó los muchachos huéfanos Y acabó con mi vida Quisó mi anhelo de seguir viviendo Quisó mi fuerza Yo soy una persona que yo busco de Dios No quiero hacer yo justicia Pero quiero que Dios Y la autoridad le hagan su justicia ¿Tú recuerdas qué tipo de vehículo era? No lo recuerdo Pero tiene que aparecer Porque se ve que quiere estar acidentado Ese choque tiene que estar dado Por ejemplo Hay personas que dicen Que cuando ellos pasaron Se veía Cuando pasaron a la calle Iba rápido Iba en alta velocidad Él pasó Supuestamente por juicio Me han dicho gente Pero todavía no sé cuál Pero tiene la cámara Tiene que aparecer Tiene que buscar Estas investigaciones Le toca a la policía De conseguir esa gente Y hacer justicia con ellos Yo le pido a Dios Y a la policía Que esa gente aparezca Que aparezca Porque eso no se puede quedar así ¿A bordo de qué era Que ustedes iban? En una motocicleta Suzuki Cuando él no dio ¿Tú ibas manejando? Tú ibas manejando Recuerdo fue que el impacto No vi nada ni nada Por detrás Me largó el trecho y vaso Y la mujer cayó En la orilla de la calle Cuando cayó En la orilla de la calle Que yo salgo Que yo mero Veo un vehículo De aquí a allá Pero el vehículo siguió Entonces nadie se paró Me dejaron abandonado Como un perro Estoy vivo Con misericordia de Dios Le doy gracias a Dios Porque estoy vivo Pero me siento muy adolorido Porque perdí un ser querido Durante 20 años Que tengo con mi familia Y la perdí Ahora me siento Que no va a ir a nada Pero tiene que aparecer Todo esto tiene que aparecer Porque esto es duro Me ha acabado conmigo Y yo le pido A las autoridades Que muevan Ese caso Que no me lo dejen así Y quiero que ellos Den con el paralelo De ese criminal Porque me le quitó la vida A mi mujer Llena de vida Dejadme esos niños huérfanos Y espero que esto Este caso sea aclarado Y que parezca eso delincuente Eso es un alma Porque De que parar Si da bien que se crimea un siglo Y no lo hicieron Bueno, el nombre tuyo es Miguel Antonio Muñoz ¿Cómo se llamaba tu esposo, Miguel? Teresa Vaquepérez ¿Cuántos años tenía ella? 32 ¿Dónde fue? ¿Cuánto ocurrió? Eso fue en carretera Nagua Camino Montenegro 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 Gracias.